Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Juania Hoy vamos a preparar un tecito buenisimo para eliminar el estres, la ansiedad, para poder dormir mucho mejor para combatir el insomnio, es buenisimo para tener una buena relajacion sobre todo las personas que no pueden dormir es un te buenisimo para estas situaciones, para que este, pues descansemos bien, bien, bien ya ven que a veces uno se acuesta a dormir y esta volteandose cada rato, moviendose y no tiene un descanso aceptable para poder desarrollarnos a lo largo del dia este te les va a ayudar a relajarse y a dormir perfectamente sin tener esas, este, esos despertares a medianoche y que no nos concentramos en dormir este te es buenisimo, como les digo, tambien para relajarnos, para olvidarnos del estres, de la ansiedad y es muy, muy buenisimo gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y tambien por compartirlos eso nos da muchisima felicidad acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes para hacer este maravilloso te que nos va a ayudar a relajarnos, a dormir bien y a tener, este, descansos bien, bien buenos durante la noche vamos a necesitar, en esta ocasión yo voy a estar usando dos tacitas de agua que ya puse aqui a hervir y vamos a ocupar la raiz de la valeriana que es una raiz que tiene un olor muy, muy fuerte y vienen los trocitos asi es una raiz muy, este, olorosa por ahi dicen que es la raiz que le gustan los gatos jejeje para hacer dos tacitas de té necesitamos tan solo dos pedacitos de la raiz que la van a encontrar asi yo la conseguí en una tienda mexicana es muy comun la raiz de valeriana porque esta se ha usado durante muchísimo tiempo este, desde hace muchísimo tiempo para dormir pero tambien tiene propiedades relajantes propiedades que nos ayudan a combatir el estres y la ansiedad y es en términos generales muy buena para descansar muy bien en esta ocasión yo le voy a poner tres pedacitos de raíz o dos grandes en esta ocasión voy a estar utilizando dos pequeños y uno mediano y cuando nuestra agüita ya está hirviendo nada más es sencillamente ponerle ahí los trozos de la raíz y dejarla que hierva durante 10 minutos para que podamos aprovechar de todas las bondades de esta maravillosa raíz que nos ayuda a relajarnos para poder dormir bien y pues estar así sin tanto estrés y sin tanta ansiedad vamos a dejar que hierva durante 10 minutos y ahorita regresamos cuando ya nuestro tecito lleve hirviendo los 10 minutos requeridos en este momento lo vamos a apagar y vamos a dejar que repose 10 minutos antes de podernoslo tomar es importante dejarlo reposar y que esta raíz solte todos sus ingredientes para nuestro beneficio ahorita regresamos cuando ya pasaron los 10 minutos de reposo ya nos vamos a servir nuestra deliciosa tacita y vamos a utilizar un colador para evitar que se le vayan pedacitos de la raíz y ahora si nos lo vamos a tomar mis queridos amigos yo ya estoy lista para tomarme este delicioso tecito porque ya mero me voy a dormir así es que si tu quieres dormir rico dormir sabroso dormir descansada y que se te olvide el estrés y que se te olvide la ansiedad y que te relajes bastante para poderte dormir bien rico te invito a que te prepares este tecito de raíz de valeriana pues no tiene sabor feo tiene un olor fuerte la raíz por ahí dicen que a los gatos adoran esta raíz pero el té no sabe mal sabe rico realmente no sabe mal es un tecito buenísimo para relajarte para dormir como les digo si tu eres de esas personas que despiertas mucho en las noches que tienes un sueño intranquilo este tecito te va a ayudar muchísimo para que te puedas descansar como debes de descansar para que tu día esté tranquilo para que desarrolles bien tus actividades al otro día con un cuerpo bien descansadito que te parece amigos gracias por acompañarme un ratito aquí a la cocina preparé este dulzoso té de raíz de valeriana buenísimo para dormir para combatir el insomnio para combatir la ansiedad el estrés y todas esas angustias que podemos tener este té pues es súper relajante es buenísimo importante que no se tiene que tomar con otros somníferos que sean para dormir con otros relajantes porque este en sí ya tiene sus propiedades para actuar como debe de ser quien no se lo debe de tomar pues bueno mujeres embarazadas primero que nada consulten al doctor y las demás personas pues no tienen contraindicaciones porque se lo pueden tomar tranquilos como se debe de tomar este té pues una tacita en la noche antes de irte a dormir unos 15 minutos antes de irte a dormir una tacita de este maravilloso té y con eso vas a tener para dormir todas las noches ¿cuánto tiempo? pues el tiempo que ustedes quieran el tiempo que ustedes lo necesitan porque es un relajante para desestresarte y para dormir bien entonces si tú eres de las personas que padeces angustia y estrés y ansiedad pues tómatelo todos los días una tacita antes de dormir así es como yo me lo tomo y yo duermo bien tranquila como bebé amigos espero que les ayude este delicioso tacito para todos mis amigos que no pueden dormir y luego me comentan como les fue si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte también activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar además es gratis mis queridos amigos si les gustó este video por favor denle manita arriba compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Hania crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia mis queridos amigos donde quiera que estén les mando un gran saludo un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el próximo video bye bye chau